Starbucks sacó un cappuccino con 15 cucharadas de azúcar y la gente está volviéndose loca. ¡Qué lindo! ¡Yo lo quiero probar! Luego, ¿por qué hay obesidad en el país? ¡Malditos malinchistas! ¡Dejen de apoyar a Starbucks! Ahora resulta que todos quieren ser unicornios. Che, gente ridícula. Tienes toda la razón. Toda la razón. Aquí está la cuestión. Digamos que es viernes por la tarde y te lanzas al cine con tu cuchurumín. Llegan a la fila y compran unas palomitas, unos nachos, y cada quien su correspondiente barril. Perdón. Vaso de refresco. Aunque tu baby y tú dividan equitativamente la comida, cada uno va a estar consumiendo más del doble del contenido calórico del famosísimo y colorido unicornio. Repito, yo estoy súper en contra de las ridiculeces. Súper en contra. Pues sí, pero, o sea, obvio, no vas todos los días al cine. De la misma forma que la mayoría de las personas no se embute un unicornio diario. O que si tú te lo quieres embutir diario, estás en todo tu derecho. Pues sí, pero, o sea, obvio, hay muchísimas cosas que valen mucho más la pena que un frappuccino unicornio. Como una hamburguesa enorme. Ok, esa es tu opinión. Y como todo en la vida está sujeto a lo que opinen los demás. Y no solo a lo que opinen los demás, sino a lo que cada quien decide hacer con su consumo calórico, con su dinero, con su vida, con su tiempo, con su maldito cuerpo. Y si se quieren beber al maldito unicornio, pues básicamente ese no es tu problema. Pues sí, pero, 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 o sea, la cuestión es criticar, opinar y juzgar lo que los demás hagan. Lo que los demás tomen. Lo que los demás comen. Y lo que los demás usan. Hay personas que no pueden guardar silencio porque les indignan las decisiones ajenas. Porque les ofende la libertad ajena. Porque les preocupa la vida ajena. ¿Por? Para. Todos somos libres. Vive y deja vivir. Es súper fácil. ¡Maldita gorda! ¡Seguro ya te tragaste cinco unicornios! ¡Seguro ya te tragaste cinco unicornios!